Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y en esta ocasión vamos a ver los cuidados de las plantas carnívoras, más en específico de la dioneda musípula que es esta que estamos viendo, esa no, estas que estamos viendo en este momento y bueno para los que ya se estaban suscritos por supuesto ya hicimos un video sobre esto, pero en esta ocasión como ya ha pasado bastante tiempo desde ese entonces, bueno un año más o menos, pues vuelvo a hacer este video ya que han cambiado un poquito las cualidades, los cuidados se podría decir, ya tengo un poquito más de experiencia con las plantas o bueno con este tipo de plantas entonces ya les puedo dar como que un panorama un poquito más completo sobre como son los cuidados, pero bueno ya vamos a eso y bueno aquí tenemos unas plantas las más saludables que tengo en este momento, pero bueno uno de los temas principales y las dudas que más he visto que me mandan tanto en Instagram como en las preguntas de aquí de los videos de YouTube es que por ejemplo alguna planta o alguna hoja se está secando, así es, estas que conocemos como las trampas de la misma dioneda musípula son hojas tal cual son hojas modificadas que ya está, que bueno se modificaron para que consuman insectos más que nada para poder completar su nutrición por supuesto y bueno es muy normal que a cualquier planta se le lleguen a secar las hojas, entonces una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por supuesto las hojas se van a secar, cumplen su ciclo de vida y pues obviamente van a morir, se van a terminar secando, se van a terminar necrosando viéndose de este color, pero nosotros tenemos que checar el centro de la planta, la parte central, el donde van saliendo las hojas nuevas si nosotros vemos que esa parte se está poniendo oscura, por supuesto ya significa que es una mala señal es de que la planta va a morir, que tiene algún problema, que tiene un hongo o alguna plaga que está provocando que se necrose desde el centro pero si estamos viendo que las hojas de más de la orilla son las primeras que se están necrosando pues eso es completamente normal y es una duda muy razonable que tienen las personas que han adquirido una de estas plantas por primera vez pero bueno descartando eso es como que la duda les digo como que más amplia que me llegan a preguntar entonces si ustedes ven que el centro está en buen estado, están saliendo nuevas trampas, pues el problema no hay problema en sí entonces continuando con los cuidados más básicos, ahorita les comento un poquito comenzando con el número 1 que es el más popular por supuesto es el riego bueno tenemos que saber con qué regarla, cómo regarla, cada cuánto regarla también son algunas de las dudas más populares y bueno es muy simple el riego por lo general tiene que ser riego por bandeja por qué no regarlas por arriba, por qué no salpicarlas en general esto es más que nada para tratar de evitar hongos que es lo que en ocasiones llega a ser común en estas plantas y si nosotros las regamos por debajo pues es un poquito menos problemático es un poquito menos común que se genere en hongos bueno ya saben que el sustrato es a base de turba o bueno a base de alguna tierra que no contengan nutrientes como para muy generalizarlo es muy importante esto y al igual que es muy importante que el agua que ocupemos no contenga nutrientes bueno teniendo en cuenta esto por lo general lo que se ocupa más como sustrato para la planta es la turba porque absorbe una gran cantidad de agua bueno pues teniendo en cuenta esto vamos a hacer el método de bandeja para regarlos y como es este método es tal cual lo que dice vamos a necesitar una bandeja o algún recipiente porque va a ser el riego por debajo vamos a tener que poner nuestra planta en una en un recipiente donde lo llenemos aproximadamente a uno o dos centímetros de agua porque de esta forma bueno como ya les dije por lo de los hongos principalmente y otra es para tratar de apoyarnos en no regar todo el tiempo en no estar como que cuidando perfectamente que tenga suficiente agua la planta no de esta forma pues nos ahorramos como dos o tres días o a veces hasta una semana en lugares donde son un poquito más húmedos pero bueno como les menciono es de esta forma este tipo de plantas las venden muy comúnmente en maceta de tres pulgadas entonces en México por ejemplo estos recipientes son súper básicos los encuentras en cualquier lugar porque son los envases de crema que compras de medio litro y bueno es como que el recipiente perfecto para estas macetas la colocas y como les mencioné uno o dos centímetros por lo general esta maceta es de tres pulgadas entonces es lo que yo recomendaría máximo dos centímetros de agua ¿qué tipo de agua? agua purificada esto ya lo hemos hablado en otros temas la conductividad eléctrica del agua es muy importante básicamente la salinidad del agua es muy importante ya que son sensibles a salinidades altas entonces lo mejor es no ocupar el agua de grifo a menos de que sepas que el agua corriente el agua pública tiene menos de 200 partes por millón de sales en el agua disuelta como les digo esto es bien importante tenerlo en cuenta ya que son plantas que se han adaptado a ambientes donde no tienen nutrientes entonces donde no tienen sales entonces las plantas no necesitan ese tipo de agua y pues les va super mal que la riegas así entonces ¿qué tipo de agua recomiendo? el agua que venden purificada o incluso si tienes la capacidad de juntar el agua de la lluvia ya se podría decir que es una de las mejores aguas para regar este tipo de plantas y como ya les dije por medio de una bandeja o por un recipiente pequeño porque tampoco es como que compres una bandeja gigante para una sola planta con el recipiente que ya les mostré pues es más que suficiente pero bueno ahora el segundo tema o la segunda regla se podría decir para el cuidado de estas plantas pero no necesariamente es más importante que el riego de hecho se podría decir que son las dos más importantes ¿no? el riego y la luz bueno ahora como les menciono la segunda es la luz ¿qué tanta luz? ¿cuánta luz? bueno por lo general este tipo de plantas se cultivan en invernaderos porque pues son plantas un poquito delicadas son plantas muy costosas por supuesto porque son delicadas y bueno por lo general pues se producen como se podría decir que en masa entonces es muy común que a la planta que tú compraste haya tenido unas semanas antes o incluso unos días antes haya estado dentro de un invernadero entonces tenía ciertas cualidades que bueno las plantas pues no debemos de tratar como que de cambiarle el ambiente de forma muy brusca porque es muy normal que lleguen a morir por estas circunstancias pero bueno ¿qué es de importante o que tener en cuenta de que haya estado en un invernadero? bueno que la luz es ligeramente filtrada ya que se encuentra debajo de un plástico especial que baja un poquito la intensidad de la luz pero son plantas que se pueden adaptar a que estén a luz directa es decir a sol directo bueno también hay que tener en consideración de que si te encuentras en un lugar donde la luz es muy intensa donde el sol es muy intenso pues también puede provocar que maltrate a tu planta pero bueno generalmente para empezar a cuidar a tu planta ¿qué tanta luz debe darle? bueno si te encuentras en la posibilidad de tenerla afuera de tu casa pero en un lugar como que cuidado para que no le dé la luz directa ni tampoco la lluvia directa sería perfecto para empezar por supuesto sin embargo lo más general es de que te encuentres en un apartamento o en un lugar donde solamente recibas luz de una ventana pues entonces esto sería mucho más la mejor forma de tenerla muy cerca de una ventana que le dé la mayor cantidad de luz posible porque como les digo se puede adaptar a luz directa y de hecho en su ambiente natural está completamente a luz directa entonces lo mejor sería tenerlas directamente al sol pero como les digo como viene de un invernadero seguramente hay que tener mucho cuidado con pasarlas directamente al sol hay que irlas adaptando poco a poco yo recomiendo que en un principio la tengas cerca de una ventana y que de esa forma le dé la luz recuerden esta sería como que la forma en la cual irla adaptando sin embargo si tú ves que la planta se desarrolla muy bien pues ni moverla que se quede ahí si no desarrolla plaga si no desarrolla algún hongo déjala ahí sin ningún problema con su riego como ya te dije 2 centímetros y será suficiente la luz sin embargo si no tienes tampoco una ventana que le dé suficiente luz ¿cuánta luz recomendaría? de unas 6 a unas 7 horas de luz por día mínimo pero recuerden que si está en una ventana pues va a haber una parte del día que la luz no esté como que pegando directamente a la ventana entonces ahí es donde tenemos que tener en consideración que otro lugar podemos tenerla para cuidarla porque son plantas delicadas y son muy costosas entonces otra de las alternativas es tenerlas en estos sistemas indoor que yo personalmente me fascina ya que puedo cultivar plantas en cualquier época del año y puedo adelantarme a las temporadas por medio de este sistema básicamente es luz artificial ¿qué luz artificial? bueno por lo general aquí en México los conocemos como los focos ahorradores los de... que son de este tipo que son con esta luz blanca que no son los del cablecito de Walframio estos son los focos como que más comunes para tenerlos en sistemas indoor sin embargo los mejores focos son los LED ya que se podría decir que dan mayor intensidad de luz no se calientan tanto y además ahorran luz por supuesto de hecho son más ahorradores que los que mencionaban antes como focos ahorradores ¿no? bueno entonces en este sistema ya he hablado un poquito ampliamente de este sistema pero pues como les digo básicamente consiste en pon un foco arriba de tu planta y trataremos de darle bastantes horas de luz por medio de este foco para poder cumplir con los requerimientos de luz que necesita esta planta como ya les dije necesitan sol directo entonces necesitan muchísima luz por lo general en este tipo de sistemas yo pongo los focos de 9 watts de LED los pongo a unos 5 o 6 centímetros de la planta y lo pongo entre 12 y 14 horas al día de luz yo sé es demasiado tiempo sí pero también son focos ahorradores entonces no van a consumir una gran cantidad de electricidad de hecho por ejemplo yo tengo un sistema de muchísimos focos y no me consume tanto como esperaría pero bueno eso es otro tema entonces este sería como les digo la última el último requerimiento que necesitaríamos si queremos tenerlo bajo este tipo de sistemas debemos de recordar que mientras más luz le demos pues se va a desarrollar lo mejor posible y tenemos que tener en cuenta que la planta no debe de tiolarse ¿no? este es otro tema es muy variable pero pues también dependerá de cómo te guste la planta cómo se ve ¿no? una planta sana por supuesto que va a ser las hojas más cortas un verde mucho más intenso porque pues está recibiendo toda la luz que necesita ¿no? sin embargo si vemos que las vemos que las las hojas tal cual se están alargando eso significa que la planta se está etiolando ¿qué significa tal cual? que la planta necesita más luz entonces debemos de tener esto en cuenta aquí les muestro una planta que está etiolada y una planta que no lo está por supuesto y bueno también como les digo dependerá porque hay circunstancias en las cuales la planta si está etiolada pero no tiene problemas tan graves ¿no? es decir se está desarrollando bien está sacando trampas muy seguido no tiene ningún hongo no tiene ninguna plaga entonces hay que tener eso en cuenta y bueno esa sería la parte de la luz y otro aspecto importante pero no tan importante como los dos primeros pero si es un poco relevante ya que también me hacen muchas preguntas con respecto a eso es sobre si deberíamos alimentar las plantas claro yo ya hice un video anteriormente donde les mostraba con que las alimentaba yo y cada cuando las alimentaba más o menos si era bueno o no alimentarlas y claro yo en ese momento les dije que por lo general las plantas que yo alimentaba pues se desarrollaban un poquito mejor que las otras ¿no? sin embargo como ya les dije recibí muchas preguntas y muchas dudas con respecto a este tema y por lo general lo he visto que si llegan a alimentarlo con cosas que nada que ver entonces yo recomendaría que si es tu primer planta que si estás empezando en este mundo de las plantas carnívoras no alimentas a tus plantas más que nada también porque ellas mismas cazan ¿no? por supuesto han desarrollado todo este método para cazar insectos por sí solas entonces no sería necesario que las lleguemos a alimentar bueno como si eres un poquito curioso y has checado bien la boquita de la planta pues básicamente tiene unos pequeños pelitos ricomas que al moverse cuando el insecto lo rosa se activa la trampa y se cierra y pues ya inicia todo su proceso de digestión ¿no? pero se podría decir que igual esta misma boca secreta un musílago la planta cuando no lo llega a secretar pues es porque no necesita digerir o alimentarse de ningún insecto entonces pues no secreta como les digo este musílago sin embargo cuando lo secreta pues es por medio de este musílago que los insectos se atraen se acercan y pues pueden llegar a activar la trampa ¿no? entonces como ya les mencioné las plantas por si sola cazan entonces ustedes no se preocupen por alimentarlas y si las llegan a alimentar es para más experimentados si es tu primera planta no la alimentes ese es el el tema como que importante no alimentes a tu planta carnívora a tu rionea musípula solo alimentarla cuando ya eres un poquito más experimentado y con insectos vivos por supuesto ya es un tema que hablaremos mucho más después pero bueno rápidamente no alimentes tu planta carnívora y por último tema yo creo que me gustaría hablar ya para finalizar con las macetas ¿qué tamaño de maceta sería el conveniente? bueno pues estas plantas no profundizan muchísimo su raíz entonces pues no nos preocupemos por una maceta muy grande a menos de que tengas colonias que bueno esto es común porque la dionea musípula como que se va es un rizoma entonces va como que sacando nuevas plantas y se hace como una pequeña colonia de varias plantas que están como que en el mismo punto de crecimiento ¿ok? bueno cuando pasa esto lo más conveniente es que compres una maceta un poquito más grande ¿no? sin embargo cuando tienes solamente una planta por lo general te la venden en estas macetas las de 3 pulgadas muy pequeñita y cada cuanto deberíamos de cambiarla ¿no? a qué maceta deberíamos ponerla o cuál sería la maceta más grande ¿no? bueno por lo general lo más común es que se llegue a trasplantar una vez al año tal vez nada más para cambiar el sustrato o simplemente para aumentar el tamaño de maceta porque pues la planta creció mucho o se hizo colonia ¿no? lo que yo recomendaría son macetas de 5 pulgadas 10 centímetros de diámetro son las macetas más grandes que yo he ocupado para dionea musípula actualmente tengo estas sarracenias sin embargo se puede decir que es el tamaño más grande que he llegado a ocupar para estas plantas por lo general se ocupan macetas más grandes para lugares donde el ambiente es muy caluroso esto es para que el sustrato no se caliente y no llegue a estresar a la planta así es estas plantas también se estresan y bueno eso sería como que muy en general trasplantarla una vez al año para el cambio de sustrato más que nada si creció mucho una maceta un poquito más grande y como les digo no profundiza tanto la planta entonces macetas tan profundas no es necesario unas macetas de 10 centímetros de profundidad pues ya sería como que el tope para el tamaño de maceta para la profundidad que va a tener sus raíces y bueno básicamente sería todo cuatro consejos muy básicos de cómo cultivar de cómo cuidar nuestra primer dionea musípula y como que muy generales si es que ya tenías como que alguna experiencia y no te había funcionado del todo bien las plantas pero eso sería todo espero que te haya gustado el video si es así da un like al igual que recuerda publicar aquí en los comentarios alguna duda que tengas ya saben que ya estoy empezando a responderlas un poquito más seguido y bueno es todo hasta luego ¡Suscríbete al canal!